Ustedes saben, es una marca que llegó hace relativamente poco tiempo al mercado y ha ido conquistando, subiendo peldaños a nivel mundial. Ha sido un éxito bastante arrollador y creo que en Colombia, seguramente esto es algo que nos van a confirmar dentro de poco, es un caso bastante particular. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y a ti? Fantástico, qué bueno que efectivamente aceptaste la invitación para acompañarnos acá, etcétera. Claro que sí, muy felices de estar aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué haces en Xiaomi para que entremos en contexto? Bueno, yo soy la líder del canal de retail para Colombia, es decir, que estoy responsable de todo este lado, de todos los canales de venta que Xiaomi tiene en Colombia, desde las tiendas propias, pasando por operadores y retail, y también pues del soporte en los canales virtuales o punto com. Buenísimo, hablamos un poco sobre las tiendas propias, ese territorio que es de la marca, ¿cómo fue el concepto? ¿Cómo llegaron a eso? Porque anteriormente venían a través de los operadores, ¿cierto? Inclusive del mercado abierto. Pues realmente el concepto de las tiendas es un concepto global, 100%, porque no obedece solamente a un tema de Xiaomi Colombia como tal, sino que pues efectivamente hace parte de uno de los canales más importantes que Xiaomi tiene alrededor del mundo. Sin embargo, lo diferente es que, sobre todo desde este año, ha tomado una relevancia distinta, donde nosotros le estamos dando un protagonismo gigante a estas tiendas propias, generando todo un proceso de expansión, no solamente creciendo el número de tiendas en las ciudades principales donde ya estábamos antes, sino que también pues estamos llegando a lugares donde antes no estábamos. Ok, ¿cómo eligen los lugares? Esa es una de las primeras cosas que la gente se pregunta. Bueno, ¿cómo elegimos los lugares? Varias cosas. La primera, nosotros somos una marca que es muy fiel a lo que piensan los Xiaomi fans. O sea, los Xiaomi fans son una fuerza importantísima en todas las acciones que nosotros tenemos y pues todo el tiempo, exacto, estamos viendo lo que se escriben. ¿Para cuándo en Cúcuta? ¿Para cuándo en Cali? ¿Para cuándo en Medellín? ¿Para cuándo? Todo ese tipo de comentarios donde nosotros sabemos que la gente ya tiene una gran acogida de la marca, pues nosotros empezamos a señalar en el mapa, bueno, aquí tenemos un tema importante para destacar. Dos, por supuesto que nosotros tenemos que desarrollar todo un modelo de negocio donde miramos una viabilidad de operación de la tienda dentro de esa ciudad y pues empezamos a buscar los espacios según corresponda. Pues vemos los centros comerciales, que la locación sea una locación muy buena, llamativa, que tenga ubicación cercana pues a personas, viviendas, oficinas, o sea, que tengamos una oportunidad de acceso grande. Y por supuesto que en términos de visibilidad la tienda resulte siendo muy llamativa. Ok, acá están haciendo una pregunta muy puntual y directa. ¿Para cuándo en Cartagena? Cartagena ya tenemos. Cartagena ya tenemos. O sea, en la zona de la costa nosotros tenemos ya presencia en varias ciudades. En Barranquilla tenemos dos tiendas, también estamos en Soledad y estamos también en Cartagena en el paseo a la castellana. Bueno, la mayoría de gente cuando habla de Xiaomi o los Mi Fans piensan mucho en los smartphones, pero el ecosistema de las cosas que ustedes venden a nivel mundial y tengo entendido que en las tiendas también es mucho más grande. Tienen electrodomésticos, tienen temas de IoT. Cuéntanos un poco qué se puede encontrar según la tienda y también si el surtido cambia de un lugar a otro. Nosotros tratamos de que la disponibilidad del portafolio sea igual en todas las tiendas. Por supuesto, lo que sí va a cambiar es el ley auto, la forma como están exhibidos, porque va a depender mucho del tamaño que la tienda tiene. También ustedes van a encontrar ciertas diferencias entre las tiendas que fueron aperturadas hace un tiempo y las nuevas, porque pues las nuevas tienen un nuevo lineamiento, otros muebles y otras cosas. Pero en términos de portafolio, pues los productos los pueden encontrar de forma general en todas las tiendas que tenemos disponibles en Colombia. Es muy importante esto que tú estás diciendo en el término y no del portafolio, porque sí, efectivamente nosotros somos mundialmente conocidos por todo el tema de los smartphones, donde somos súper exitosos y demás. Pero nosotros tenemos una línea de negocio que es muy importante para nosotros, que es conocida como ecosistema, también algunas personas la llaman internet de las cosas, porque la mayoría de esos productos están soportados en la conectividad del smartphone con los productos. ¿Qué pueden encontrar ustedes ahí? Esos productos son muy buenos, porque pues lo primero que hay que decirle a la gente es que son productos por los cuales ustedes no tienen que pagar demasiado. La gente cuando dice, no, si esto se va a conectar con internet y pueda hacer tantísimas con los productos, seguramente me va a hacer súper costoso. La respuesta es no. Con nosotros, una de las filosofías de nuestra marca es ofrecerle a las personas la mejor calidad a un precio justo, que las personas puedan pagar. Y dentro de este portafolio, básicamente, la gente qué puede encontrar. Desde las cosas normales o de uso cotidiano, como nosotros siempre tenemos, por ejemplo, un reloj. Yo tengo el Xiaomi Mi Watch. Es buenísimo y lo amo. Gran reloj. Gran reloj. También, entonces, está la parte de los audífonos. Nosotros somos muy famosos en el tema de bandas. De hecho, somos la marca número uno de este tipo de productos. Pero si nos entramos en los productos que de pronto no son tan convencionales o tan conocidos, hablaríamos de productos para el hogar, como el tema de cámaras de seguridad, también sensores de seguridad. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, o sea, para todos el tema de la seguridad es súper importante. Pero muchas veces pensamos, eso me va a costar un montón. O si lo compro, seguramente voy a tener que buscar a través de quién lo instalo. Además, no. Esos productos están diseñados de un modo tan intuitivo que tú lo puedes hacer. Primera forma. También, ¿qué pueden encontrar en términos de temas del hogar? Hay un producto que a mí me encanta, que es el robot de limpieza. Y es un aliado para cualquier persona. Mujeres, hombres, para todo el mundo. Porque es un producto que tú puedes usar estando en tu casa o sin estar en la casa. Si estás en la casa, puedes activarlo a través de un comando de voz. Por ejemplo, si tienes el Mi Smart Speaker, que es nuestro como hub de operaciones. Si no lo tienes, lo puedes activar a través de tu celular. Como te digo, estando en la casa o sin estar en la casa. Es un robot de limpieza que puede ayudarte a aspirar o barrer. Y también te puede ayudar a trapear. Y pues, la verdad, tenemos varias opciones que se acomodan a los presupuestos de todas las personas. Bueno, aquí están hablando de cosas muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver los TV? Ya ha habido varias preguntas al respecto. No sé si es un hash hash, es un rumrum. ¿Va a pasar o no va a pasar? Bueno, no les puedo confirmar en este momento fechas, pero sí les puedo decir que nosotros estamos trabajando ya en Xiaomi Colombia para ofrecerles este producto en sus diferentes versiones y que pronto lo van a poder encontrar en nuestras tiendas y pues en otros cañones de avena. Fantástico. Cuando hablan del surtido, había una persona aquí en el chat diciendo que solo traían lo más básico. Yo no creo que eso sea cierto. ¿Qué dices, Natalia, al respecto? Pues lo que pasa es que las personas que están conectadas todo el tiempo con blogs o con páginas web de otras partes del mundo van a encontrar que Xiaomi tiene infinidad de productos. Eso es cierto. No quiere decir que nosotros aquí tengamos lo más básico. Nosotros tenemos acá, por supuesto, los productos llamativos, innovadores, pero por supuesto no van a ser todos. Muy seguramente vamos a tener algunos que no están acá. Hay muchos temas también de regulación, de temas propios del país que no permiten que se comercialicen, pero yo sí les puedo asegurar, pero 100% que los productos que tenemos acá, uno, son los más vendidos y dos son súper llamativos. O sea, bueno, entraste en un punto importante sobre los más vendidos y aquí espero que puedas darme información porque la gente dice ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que compra el colombiano promedio? Bueno, pues si hablamos de temas de celulares, nosotros tenemos como una estrella en ventas que de hecho es un teléfono que sacamos en segunda edición, que fue el Note 8 2021. Este teléfono es un teléfono que ha vendido más de 20 millones de unidades en el mundo, o sea, realmente ha vendido muchísimo. Y para esta versión del 2021, nosotros lo que hicimos fue hacer un cambio en su procesador, buscando que las personas que lo compraran tuvieran un teléfono que fuera mucho más rápido, que pudiera hacer muchas más parejas. Está muy competitivo en términos de precio y por supuesto de característica. Esto si hablamos de teléfonos. Por supuesto que todo el resto de gamas venden supremamente bien porque, como yo les decía, el tema de las gamas en Xiaomi van para todos los gustos y presupuestos. Aquí nosotros vendemos muy bien los productos de gama entrada, los de gama media y por supuesto los de gama alta. Estos productos de gama alta han sido una apuesta muy interesante de la marca donde nosotros hemos buscado llevar al consumidor a tener ese tipo de dispositivos con unas características supremamente premium y con un precio que realmente las personas pueden pagar. Hoy las personas están muy interesadas en tener como tal dispositivos que tengan muy buenas cámaras, que tengan baterías que permitan que tú hagas muchas, muchas salidas que puedas tener como independencia del cargador, ese tipo de cosas. Y por supuesto que el procesador sea de muy buena respuesta. Todo eso lo van a encontrar en términos de celular. Ahora si hablamos de ecosistema, súper vendidos, las bandas. Por eso les decía que somos número uno. Las bandas han tenido varios procesos de evolución porque hemos tenido muchas versiones y esto pues solo se explica a que el producto ha sido muy vendido y cada versión viene con una mejora que le permite a la persona o al usuario tener una experiencia mucho más agradable en sus actividades normales, la experiencia de deporte o en sus actividades cotidianas como caminar o pararse, alarmas, ver notificaciones y este tipo de cosas. Y ya pues entrando en términos de productos un poco más especializados, pues ya vuelvo y vuelvo con el tema del robot de limpieza que ha tenido muy buena acogida. Bueno, muchos han preguntado sobre poco. Entonces, digamos que es el primo, el hermano menor, como lo quieran llamar. ¿Lo encontramos en esta tienda o poco está por otro lado? Si lo pueden encontrar, me parece bien la explicación. Somos separados. A la pregunta de si lo pueden encontrar en las tiendas, la respuesta es sí. Si lo pueden encontrar en otros canales de venta, la respuesta es también. Es un producto que principalmente se encuentra en canales online, para que lo tengan presente. O sea, en el resto de canales que no son las Xiaomi Store, como éxito, al costo, claro, lo van a encontrar en .com. Perfecto. Bueno, y una pregunta espinosa, complicada. ¿Qué es lo que menos se vende? Oye, eso sí. Es una pregunta complicada porque pues tú vas a decir tan presumida. Te puedo decir que no, nada, ninguno de los... Pero lo que trae tiene tan buen retorno. Todo se vende. Todo se vende. Ok, bueno, me gusta esa respuesta. Ahora, algo que la gente también nos pregunta mucho es, ¿yo a la tienda solo voy a comprar o voy también a que me orienten, a que me den garantía, a que me enseñen a usar el producto? ¿A qué más voy? Bueno, en la tienda tú puedes ir a que te orienten porque, por supuesto, las personas están con la capacidad de llevarte a un recorrido por esos productos de Xiaomi para que finalmente ustedes encuentren lo que están buscando, muy ajustado a las necesidades, no solamente de uso, sino también del presupuesto. En temas de configuración, por supuesto que sí. También, en términos de servicio, aquí es muy importante hacer una precisión porque esta es una presentación, casi siempre. Los términos de servicio siempre van a corresponder al canal de venta del artículo. Es decir, si yo compré un éxito, tramito servicio con éxito, si lo hice en el administrador o en el administrador, lo hago y así. O sea, no quiere decir que porque esto sea una tienda de la marca, todos los temas de servicio que yo tenga los voy a remitir allí. Ok, súper importante porque efectivamente es algo que tiende el consumidor a buscar, ¿no? Entonces, donde lo compré, allá me dan la garantía y demás. ¿Y también me lo enseñan a usar? Claro, por supuesto. Nosotros somos una marca 100% experiencia. Eso es lo que ha hecho que nosotros el voz a voz nos hizo crecer un montón. Y básicamente es porque las personas, cuando tienen esa posibilidad de tener en las manos, de probar, de ver cómo funcionan las cosas, es ahí cuando dicen, aquí tengo todo lo que necesito de Xiaomi, no me cambio, no me muero. Bueno, ¿qué pueden esperar de aquí al final de 2021? Y sobre todo, en 2022, los MiFans. Bueno, nosotros, qué importante que aquí, ya que tú estás nombrando eso, estamos haciendo todo un tema de actualización de nuestros, de nuestro concepto de marca o de comunicación o la forma como lo llegamos a la gente. Y es que ahorita estamos llegando a la gente con el concepto de Xiaomi, 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 todo, para que empecemos a difundirlo de esa manera todos. Uno. ¿Qué podemos o qué va a pasar de importante para que lo tengamos en cuenta? Nosotros en el corto plazo de este 2021, tenemos ya confirmada la apertura de una tienda más en Villavicencio, que es la primera de esta zona del país, estamos emocionados. La estaban pidiendo y también en Madrid, ¿para qué? La fecha de esta apertura es el 6 de noviembre. Como ustedes saben, el tema de las aperturas para nosotros son una fiesta. Una fiesta donde los Xiaomi fans son los invitados. Esta es una fiesta alrededor de la cual nosotros siempre estamos contándole a las personas que tenemos de nuevo, hacemos un tour por la tienda, hacemos una cantidad de actividades que definitivamente no se pueden perder. Eso en términos de aperturas que les puedo confirmar ahora, se los cuento ya. Pero algo que, mejor dicho, es un dato clave para que las personas no se despeguen y estén acá súper conectados con el tema. Y si no, en la red de Xiaomi, por supuesto que si dan a ti, seguramente vas a contar mucho a las personas sobre esto que les voy a decir. sobre los nuevos lanzamientos de productos, ustedes saben que mundialmente nosotros lanzamos una nueva serie de productos que están por llegar a Colombia y estamos emocionadísimos por traerlos el Xiaomi 11T y el Xiaomi 11 Lite 5G nueva edición también llegan a Colombia y estamos súper exactamente de presentarles esos productos, pero esto es en breve en breve, o sea 27 de octubre estamos a nada de poderles contar en primicia qué traen estos dispositivos, por qué son tan espectaculares, por qué nos gustan tanto y por supuesto queremos invitarlos a que se los lleven, cuando ustedes vean todo lo que traen estos productos y además siempre vienen con sorpresas nos duchan invitaciones a todas las personas que están aquí conectadas, a que no se pierdan en el lanzamiento, por supuesto que nos acompañen a seguirlo, a verlo y posteriormente que vayan a visitarnos a nuestros canales de hoy fantástico, Natalia una pregunta las promociones que son iguales en la tienda a lo que encuentro online o ustedes consideran cada consumidor y cada canal un poco diferente nosotros hemos trabajado desde hace ya un tiempo largo en tener una política de precios que sea muy justa entre los canales honestamente pues obviamente van a existir de pronto algunas diferencias en términos promocionales por estacionalidades o por actividades puntuales de los canales de venta pero en términos de precio los precios están regulados de una manera que ustedes van a poder encontrar todo pues sin sentirse en desventaja por haberlo comprado en un lugar listo la primera cosa y hay algo que olvidé mencionarles antes y es que hay un producto dentro de la serie que solamente lo van a encontrar dentro de las Xiaomi Stores que es el papá de la familia que se llama Xiaomi 11T Pro wow el mismísimo como dice por ahí el Pro solo lo van a encontrar inicialmente en estas tiendas entonces es importante hacerles este mensaje de una vez aquí los otros dos productos iban a tener una cobertura más masiva en los otros canales pero pues obviamente no me voy a poner aquí a contarles detalles porque ya les dije que ustedes no se van a perder el lanzamiento con la información las promociones los regalos todo lo que vamos a tener pero para que porfa se mantengan conectados bueno aquí muchos dicen que aman a Xiaomi y que quieren trabajar con Xiaomi ¿hay algún proceso para que puedan presentarse y sobre todo a las tiendas o eso es un poco diferente? pues si estamos hablando de la operación de las tiendas claro se puede normalmente las personas lo que hacen es cuando se abre la tienda se acercan a la tienda les dicen yo quiero trabajar acá mandan su hoja de vida y listo si ya está el personal completo por supuesto el distribuidor que atiende la tienda va a recibir esa hoja de vida y va a quedar pues como en un banco de datos para poderlo nosotros revisar y poder tener en cuenta pues estas personas que se quieren postular para trabajar con nosotros bueno aquí alguien estaba haciendo una pregunta un poco pues salía de la caja y es supuestamente se dice que ustedes van a salir del mercado pero para que efectivamente ustedes se hagan una idea Xiaomi no va a salir del mercado porque está abriendo nuevas tiendas eso quiere decir que está más firme que nunca ¿cierto Natalia? claro una marca que realmente está pasando por un momento hermoso y esto es gracias a ustedes al respaldo que tenemos desde el mercado colombiano hoy en día somos número uno en despachos de teléfonos hemos alcanzado el número uno en ventas en los canales que nosotros atendemos estamos más firmes que nunca con el firme propósito de seguir creciendo de llegar a nuevas ciudades de tener nuevos alcances pero no nos vamos estamos más firmes que nunca perfecto buenísimo ¿no? o sea te agradecemos el tiempo el espacio y algo que estaban preguntando es ¿cómo los contactan a ustedes? ¿en cuanto a qué? pues cuando tienen preguntas de producto cuando tienen preguntas de garantía y demás los contactan en línea en la tienda ¿cómo? por las redes sociales pueden hacer todas las preguntas que quieran como les digo nosotros somos toda una comunidad y estamos súper atentos a lo que la gente nos dice perfecto Natalia muchísimas gracias y pues no vemos la hora de ver esos nuevos lanzamientos sobre todo al mismísimo la serie 11 que viene con todo porque ya hemos visto a nivel mundial que está generando mucho ruido y pues a nivel local cuéntanos cómo están posicionados ¿en qué parte del top 5 están? ¿en ventas? en ventas bueno creo que eso dice todo muchísimas gracias Natalia y ya sabes te esperamos en texetera.co muchas gracias a ustedes y pues espero que les haya quedado muy clara toda esta información que los que no sabían muchos de nosotros nos empiecen a seguir estén súper conectados también a las redes de Xiaomi para que sepan bien todo sobre el tema de los lanzamientos sobre todas las novedades que traemos siempre tenemos cosas chéveres para contarles y por supuesto que se enamoren muchísimo más de nuestros productos nosotros felices de que nos sigan acompañando y muchas gracias a todos nos vemos en el lanzamiento no se pueden perder eso allá estaremos todos gracias bueno chao chau 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 chau